Las dos lobas ibéricas que se habían escapado en el zoo de Barcelona ya descansan en su recinto habitual. El incidente se producía antes de las 11 de la mañana cuando los dos animales saltaron la valla. Una de ellas fue encontrada de inmediato. Los animales han salido de la instalación. Uno ha sido capturado de forma inmediata, prácticamente delante de la instalación, y un segundo ejemplar ha escapado del control visual de los cuidadores y, por lo tanto, hemos activado con urgencia el mecanismo de seguridad que comporta básicamente el cierre del zoo. En el momento de la fuga, había en el parque en torno a unos 900 visitantes, la mayoría escolares que se encontraban en el delfinario y que fueron llevados a lugares controlados por los trabajadores del zoo. Ha sido al cabo de poco más de una hora cuando los operarios han capturado y dormido a la loba. Y que ha sido localizado prácticamente al cabo de una hora de iniciarse el incidente en una zona muy cercana a la instalación, que había sido revisada anteriormente y que todo apunta a que el animal ha tenido una mínima movilidad por el recinto del zoo. Trepat ha asegurado que en ningún momento ha existido peligro ni para los visitantes, ni para los trabajadores, ni para la ciudadanía. Asimismo, desde la Guardia Urbana han explicado que las instrucciones estaban claras en todo momento. La instrucción concreta era localizar al animal, quedarse quietos, mantener la calma, no generar una situación de estrés, informar inmediatamente y evitar que cualquier persona pudiera acercarse. El director del zoológico ha calificado esta fuga de hecho aislado. Los trabajadores estaban trasladando a unos animales a una instalación próxima a la de los lobos, lo que ha provocado el nerviosismo de los animales. El zoo ha reabierto las puertas una vez localizado a las lobas.